El mandatario compartió con los felices beneficiarios quienes en los próximos días empezarán a vivir en este conjunto residencial tras recibir las respectivas llaves y escrituras como propietarios. Continuamos precisamente cumpliendo los sueños de muchas familias que desde hace 13 años querían tener su vivienda propia, su vivienda digna. Hoy hemos ya entregado escrituras, llaves de tres nuevos propietarios del proyecto Villa Renacer, un proyecto de 260 apartamentos que en ese momento ya se encuentran en entrega oficial con escritura pública, cerca de 130, esperamos en el próximo tiempo del año, a más tardar hacia el mes de octubre, entregar 100% de estos apartamentos que ya hoy son una realidad. Después de 13 años, estos florideños cumplieron el propósito de tener vivienda propia que ahora disfrutarán en unión familiar. Fueron 13 años de lucha y 13 años de esfuerzo, de preocupación y por fin ya hoy se nos hace realidad. Es una felicidad muy grande, llevamos bastantes años esperando esto, incluso mi mamá había pensado en retirarse del proyecto, y retirar la plata porque pues ya 10 años esperando eso, ya 10 años esperando eso, ya parecía algo imposible y pues que por fin haya salido es una satisfacción muy grande. Feliz, contenta porque después de 13 años de lucha, se ven, o sea ya se vio el fruto. Tras la entrega de los nuevos apartamentos, Villa Renacer sigue siendo uno de los grandes retos hechos realidad, asumido por el gobierno local durante el cuatrienio en asocio con el Banco Inmobiliario de Florida Blanca. Gracias por ver el video.